Música Elías son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y elías también de Moisés tú, siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, ambuna carencia y dolor. Aunque oyemos que en el desierto se habla, prepara el camino al Señor. Que así, que lluvia viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Él llamará hoy, el año del Señor, el destino llegó la salvación. Música Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu niña, declaramos hoy tu verdad. Música 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 Música